...de vuelta que se revise el trabajo de los periodistas. Bueno, pidió que los propios periodistas lo revisen, pidió una autocrítica, fue en diálogo con el Destape Radio, justamente el sitio del Destape confirma que afirmó que no son periodistas los que nos atacan, son grandes intereses, y dijo además que hay una batalla entre la política y los medios, y reveló, como te decía antes, que espera una autocrítica por parte de estos periodistas. ¿Cómo le va, Ginés González García? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están ustedes? Seguidores, porque me han encontrado en la calle. Somos periodistas. A ver, ¿por qué pidió una autocrítica de la prensa? No, porque me pareció a mí, obviamente siempre son opiniones, pero que lo que sucedió, por ejemplo, el día después de la elección, lunes, martes, miércoles, yendo a los mayores diarios, era mucha agresividad con un presidente recién electo, me pareció que no hubo ningún tipo de concesión, digamos, a un nuevo Estado, a un nuevo presidente, ¿no? Esa es la sensación que tuve. Y después lo que dije de la política y los medios, no lo dije yo, lo dijo Sartori, conté que Giovanni Sartori dijo eso en una conferencia aquí hace muchos años, ¿no? Antes de escribir Homo Sapiens y todos esos libros que después lo hicieron muy conocidos. Pero bueno, claramente creo yo que eso que dije al principio, no me parece que haya habido, ¿cómo puedo decir?, ningún periodo de desgracia al nuevo presidente, ni bien cambiamos de autoridad y tenemos nuevo presidente, ¿no? Lo que pasa es que no asumió todavía Alberto Fernández, ¿no? Y lo que está diciendo... Bueno, pero presidente electo, presidente electo. Lo que pasa a Ginés... Yo le miro, miren ustedes los diarios del lunes, del martes, del miércoles, fueron duros, duros. ¿De qué usted dijo el lunes después de las PASO? De las fotos, a cualquier cosa. ¿No? Sí, no, 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 no. Digo del domingo después de la elección. Ajá. El domingo después se supó que era presidente Alberto. Sí. Bueno, eso no pidió más, yo no... ¿Y qué es lo que no dijeron los diarios ese día? Sí, escucho. ¿Qué es lo que no dijeron los diarios ese día? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no dijeron los diarios ese día? No, no es que no dijeron, digo, creo que tuvieron un nivel de agresividad, mucho análisis de qué la foto, quién estaba, quién no estaba. Es una cosa así... Obviamente los periodistas también están para contar todo y eso no lo vamos a discutir, pero digo, a mí no se dio esa sensación. Me parece que fueron demasiado duros con alguien que todavía no asumió, y que recién estaba electo, ¿no? Pero bueno, parte de la regla del juego, no las conocemos y pese a todo eso tenemos un presidente electo que seguramente ustedes nos pueden decir que los medios tuvieron a favor de su candidatura, ¿no? Bueno, ni a favor ni en contra. Bueno, está bien. Ahora, me pregunto, lo saluda Carolina Moroso, quién es. Me pregunto si esto, de alguna manera, porque realmente dispara ciertas alarmas o por lo menos cierta sensibilidad, sobre todo por la historia que tienen algunos sectores del kirchnerismo más virulento en su relación con los medios de comunicación. ¿No se corre cierto riesgo de dar a entender como un sesgo algo autoritario? Digo también teniendo en cuenta precedentes recientes a lo largo y a lo ancho de la región de gobiernos que se han peleado muy abiertamente con la prensa. Sí, no, eso obviamente no ha sucedido en la historia argentina, pero no me parece que esto sea... A ver, ¿quieren que hablemos de lo que pasó esta semana? Sí, por favor. El presidente de Macri hizo un discurso en el CCK, ¿lo escuchan? Sí, sí, sí. Un discurso en el CCK que la verdad es una de las muestras más impresionantes de no admitir ninguna autocrítica sobre cuatro años que fueron récord de inflación, récord de endeudamiento, récord de pobreza, récord de desempleo. Y la verdad, me pareció que de la misma manera que se le puede pronar a alguien que está en campaña, prometer lo que después no cumplió, lo que no se le puede pronar es que cuando termina su periodo diga un poco lo que dijo ese día, que prácticamente se había arruinado un poquito la economía por los resultados de los PASO, pero que venía todo fenómeno. También pareció una cosa, primero, increíble, pero segundo, no tuvo ningún tipo de crítica. Y eso es lo que yo leí y lo que yo interpreté. Claro, pero eso no tiene mucha relación con los medios. Y lo que pasa es que muchas veces, para empezar, nosotros sí hablamos de esa reunión. ¿Cómo no tiene relación con el presidente haciendo un balance? Claro, pero usted está hablando de lo que dijo Macri, no de lo que dijeron los medios. Y además, sí, por ejemplo, en este espacio se cubrió esa reunión de gabinete ampliado, se cubrieron los ocho puntos, nuestra compañía Cecilia Buflet hizo un análisis punto por punto, de cuáles eran los problemas que dejaba la herencia en términos económicos. Con lo cual, igual de todos modos, porque parecería casi una justificación del trabajo, el gran problema es que la prensa tiene que poder siempre decir lo que desee decir en el marco, por supuesto, del rigor profesional y del periodismo, y la política no debería intervenir en eso, porque se corre un riesgo de caer en una actitud autoritaria. ¿Y quién intervino? Pero perdón, ¿en quién intervino la política? Ustedes siguen hablando y diciendo lo que quieran. ¿Quién lo intervino? No, bueno, si quieren le puedo hacer una enumeración importante. Ginés, usted sabe, usted siempre lo hago con los periodistas. Ah, pero no se pongan. No, no, bueno, pero... No se pongan. Me parece que no son víctimas, muchachos. Yo no me pongo ninguna víctima. Hemos estado trabajando bajo otras presiones de otros gobiernos. No digo que... No estoy diciendo que este gobierno haya presionado a la prensa, pero gobiernos anteriores, sí, muchísimo, atacaron a los periodistas de los medios públicos. Nadie se pone en víctima. No sé qué... A ver, usted recién enumeró el desastre económico de la gestión de Macri. ¿De dónde sacó la información? ¿No la publicaron los diarios? ¿Cómo? ¿No la publicaron los diarios? No, de la realidad. No, de la realidad. Está bien, pero la inflación, las peleas, las renuncias, las... Críticas. La verdad que se... Llama la atención que pide una autocrítica. Le voy a leer las tapas de los diarios del domingo de la elección. La tapa de Clarín. Alberto, presidente. Le ganó en primera vuelta a Macri y los porcentajes. La tapa de La Nación. Bueno, ese título no se puede olvidar porque es una evidencia, ¿no? Y van a negar lo que salió el presidente. Pero vuelvo a decir, el tratamiento es general del diario, bueno. El peronismo vuelve al poder impulsado por su unidad. Tapa de La Gaceta. Alberto Fernández, nuevo presidente. Tapa de La Capital. Sí, pero ellos te iban a negar que había ganado la elección. El regreso. Por favor, sí. ¿Eh? ¿Cómo? Pero qué iban a negar, que había ganado la elección. ¿Y entonces cuál es la autocrítica que estás pidiendo? Eso es innegable. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del tratamiento. Y que fue, a mi gusto, vuelvo a decir, sin ninguna concesión. Fue muy, muy... Ni con ninguna expectativa demasiado favorable. Bueno, a lo mejor es solo mi opinión. Yo digo lo que yo pienso. La misma manera que ustedes dicen lo que piensan, yo digo lo que pienso. Le hago una consulta. Santiago Borrego, ¿cómo le va? Buenas noches. No, lo que pasa es que nosotros vemos, de pronto, a Hugo Moyano diciendo que hay que revisar lo que hizo el periodismo. A usted diciendo que el periodismo tiene que hacer autocrítica. A Bielsa, Rafael Bielsa, diciendo que ciertos medios van a tener que desaparecer. Digo yo, en esta época en la que en Argentina, Argentina es un país insólito en el espectro de medios internacional, que tiene 7 canales de 24 horas de noticia. Eso no se da en ningún lado del mundo, que haya 7 canales de 24 horas de noticia. Y además, la posibilidad de que cualquiera, realmente cualquiera, pueda tomar los medios digitales y construir su audiencia y su público a través de eso, y ser youtuber, o a través de redes sociales, publicar en vivo y demás. ¿No piensa que es un discurso viejo echarle la culpa al periodismo por diferentes cosas o que el periodismo tenga que ser autocrítica? No, yo no le he hecho la culpa al periodismo, pero fíjense una cosa. La supuesta economidad o el supuesto tratamiento neutro de las noticias, si uno mira cualquiera de los 7 canales de noticia, tiene la sensación que está en distintos países, según el noticiero que mire. Está bien, pero cada uno elige lo que ve, Ginés. No digo ni a favor ni en contra, pero son realidades absolutamente distintas las que muestran. Pero son 7 canales distintos, Ginés, cada uno elige lo que quiere ver. Digo, ¿por qué tiene que cada uno hacer autocrítica? Cada uno tiene su perfil y cada uno elige lo que quiere ver. Yo no dije que quiero ver. Ustedes están hablando de que el periodismo es neutro y solo se limita a decir la noticia. Yo digo, si uno mira cualquiera de esos 7 canales, parece uno estar en países distintos según el canal que mire. Ningún medio dice, ningún medio es neutro, Ginés. No existe la neutralidad absoluta en el periodismo. Ah, bueno, no sabía, no creía que estábamos discutiendo eso. No, no, el periodismo... Usted lo dijo, si ningún medio es neutro, es lo que estoy diciendo yo. Cada uno expone sus ideas y cada uno expone diferentes puntos de vista, se trata de exponer todos los puntos de vista, pero dentro de un espectro de medios en el que, insisto, hay 7 canales de noticias que carguen las tintas sobre que un medio tiene que hacer autocrítica, un medio tiene que desaparecer o que otro medio tendría que... Yo no dije nada de eso, yo dije que... Y yo creo que además, le digo la verdad, la misma manera que le digo que el presidente ha sido autocrítica, creo que todos tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque así hemos llegado a un sistema confrontativo donde hace difícil el día a día en nuestra sociedad. Está bien, pero la grieta la inventó el kinderismo, Ginés. No, no, la inventó el kinderismo, no me digan eso. Le inventó en esto. Macri ha vivido de la dieta... Macri la utilizó, por supuesto, a Macri le sirvió. A Macri le sirvió, por supuesto. Es como el sistema político, es como las PASO, digamos. Le inventó Néstor y a Macri le sirvió. Pero le inventó el kinderismo, porque le servía plantear un enemigo del otro lado. Así que el kinderismo inventó peronismo y antiperonismo. Me parece que estaba de antes del kinderismo. No, no, el kinderismo inventó la grieta. No, no, me digan eso, me parece que... Bueno, esa es la grieta, esa es la grieta. Con distintos nombres y en distintos momentos de la historia, pero esa es la grieta. Y es lo que estamos algunos, en el caso mío creo que con bastante esfuerzo, tratando siempre de superar. Pero es la grieta. Ginés, quizás en este contexto... Me parece que es un... ¿Qué? No, que digo, en este contexto en el que hubo declaraciones tan resonantes, en el que se habló incluso de CONADEP, del periodismo y demás, en este contexto, ¿podemos coincidir para encontrar un territorio en común? ¿Podemos coincidir en que una prensa libre, independiente, es, hace, mejor dicho, a la buena salud de la democracia? Pero, ¿y quién va a discutir eso? Por supuesto, eso es fundamental. Es un hecho fundamental. ¿Por qué eso implica? La aceptación y la defensa de la libertad de una prensa que incluso dice cosas que quizás a usted pueden no gustarle o no parecerle adecuadas, pero implica incluso la defensa de esa prensa. Yo creo. Yo dije, y lo sigo diciendo, que deberíamos tratar de hacer autocrítica. Porque si, como ustedes dijeron, hay siete canales, y como me dijeron también ustedes, la prensa no es neutra, significa que hay millones distintas de una sociedad... Por supuesto. Y que hay veces que parece que estamos hablando de cosas muy difíciles. Sus opiniones son libres y los otros son sagrados. Exactamente. El tema es la veracidad de los hechos que se consignan. ¿Estás enojado? ¿Qué le espanta? No, no, el tema es la veracidad. El gran tema tiene que ver con la veracidad, para mí, de los hechos que se consignan. Después, las visiones sí pueden ser distintas y eso también hace a la buena salud de la discusión democrática. Sí, de eso estoy de acuerdo. No, 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 ella no es la discusión, pero me parece que yo estoy de acuerdo. No, pero estamos tranquilos, Inés, y está bueno poder hablarlo. Yo también estoy tranquilo. Sí, 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 perfecto. Y está bueno poder hablarlo. Usted es una persona que tiene mucha experiencia y ha tenido experiencia desde la función pública en tratar con periodistas. Su declaración ocurre en medio de un contexto donde hay otras declaraciones. Además, usted está hablando de una autocrítica coyuntural, según usted está diciendo ahora, de cómo trataron los medios o algunos medios, según su punto de vista, Alberto Fernández. Está bien que lo piense. Usted tal vez prefería notas más elogiosas o como una luna de miel, según entiendo. Está perfecto que lo piense. Ahora también, desde el lado del periodismo, si uno empieza a ver que Moyano pidió que haya una conadera del periodismo, que ya se había pedido antes, que Alberto Fernández lo rechazó. Eso, eso. Que Rafael Vílez ayer dijo que el periodismo que hablaba de la conadera iba a desaparecer. Eso estoy en desacuerdo. Si quiere saber qué opino yo, en eso estoy en desacuerdo. Totalmente. En eso no tengo ninguna duda, ni ningún parpadeo para decírselo. No, y está bien que la política interpela del periodismo. Bueno, es bueno que hablemos así, me parece que tenemos que mirar todo porque, vuelvo a decir, nosotros estamos cercanos como gobierno próximo y como país, porque eso ya no es un problema el gobierno, a una circunstancia de muchos riesgos. Nosotros estamos con default interno y con posibilidad de un default externo. nosotros estamos cercanos a una hiperinflación, está ahí, y nosotros estamos también con una contención social casi maravillosa para lo que está pasando en América Latina, por problemas mucho menores que lo que tiene hoy Argentina. Entonces, tenemos que jugar con responsabilidad y creo que tenemos que juntarnos para buscar dónde están las coincidencias. Las coincidencias tienen que decidir y son buenas una sociedad, pero hay que coincidir en algunas para tener el rumbo, ¿no? Lo que pasa es que...